El incumplimiento de esto, por supuesto, se va a sancionar dependiendo de los daños que cause con multas, suspensión de licencia, inhabilidad perpetua para conducir vehículos, penas de cárcel efectiva. En este caso también de qué dependen las sanciones, claramente dependen de que si la persona ha consumido o no ha consumido alcohol. Recuerden que en ese caso también comienza a actuar lo que es la ley de tolerancia cero y la ley Emilia. Buenos días, Natacha. ¿Qué hacer al detenerse para prestar ayuda en caso de siniestro? Primero, tenemos que tener presente que los choques y posteriores incendios son una amenaza peligrosa, por lo tanto tenemos que estar atentos también a la circulación de los otros conductores. Avisar a los demás con luces del vehículo y artículos reflectantes. Cuando hablamos de los demás, estamos hablando de los otros conductores que vienen conduciendo y no saben que más adelante se van a encontrar con un siniestro. Apagar los motores de los vehículos y claramente no fumar. ¿Cuáles son los números telefónicos de emergencia ante siniestros de tránsito en Chile? El SAMU o ambulancia 131, bomberos 132, carabineros 131, ese es 133, no es 131, ¿ok? 133. Ahí claramente hay un error que lo vamos a corregir de inmediato. Muy bien, pero carabineros es 133. Buenos días, Víctor. Aquí claramente esto es el ABC, el A de ambulancia, el B de bomberos, el C de carabineros. A, B, C. Y en este caso es 123, 131, 132 y 133, que en este caso les pedimos acá las respectivas disculpas, pero acá claramente se nos cambió ese número y lo vamos a, terminando la clase, lo vamos a corregir de inmediato. Muy bien. ¿Cuáles son los primeros auxilios en siniestros de tránsito? Ante personas heridas principalmente no moverlas, no trasladarlas ni moverlas, solo podrán mover a algún herido excepcionalmente ante peligro de incendio, explosión o atropello. Háblenles con calma y denles seguridad. Evite movimientos innecesarios. Mantenga a la persona abrigada y cómoda. No abandone, a menos que lo haga para pedir ayuda. No les dé nada de beber y tampoco de comer. Recuerden que no sabemos cómo están los órganos internos de esta persona y claramente no tenemos que dañarlo o dañarla más, ¿verdad? Si se ha detenido la respiración, ya limpia la boca del herido, retirando cualquier objeto que pueda obstruir su respiración como prótesis dentales e incluso tierra. Libere su cuello de ropa o elementos que pudieran obstruir su respiración. Si es posible, lentamente póngalo de lado. Podría mejorar su color y respiración. Si no, mejora con el paso anterior de la respiración artificial. Antes de hablar de la respiración artificial, esto es un procedimiento que en el libro nuevo no se actualizó. Lo que quiere decir que tanto en el libro antiguo como en el libro nuevo se dice que hay que brindar respiración artificial en el caso que la persona se haya detenido su respiración. Ahora, porque es importante aclararlo, porque muchos trabajadores del área de la salud, que generalmente hay gente siempre que está conectada, de repente hay médicos, tens, enfermeros, siempre nos cuestionan esta parte. Nos dicen que esto ya no se debe hacer, ya que esto no se hace, que es un procedimiento, una maniobra que no se realiza. Pero el libro del conductor dice que sí, porque en este caso el nuevo libro también lo dice. Por lo tanto, si se lo preguntan en su examen, tiene que poner que sí se realiza y de la forma que lo dice acá. Así que yo comprendo claramente que deben existir otras maniobras ahora o dejar este procedimiento a las personas especialistas. Pero el nuevo libro para la conducción en Chile lo dice. Lo que no dice es el masaje cardíaco. El masaje cardíaco es otra maniobra. Por lo tanto, el masaje cardíaco no aparece como una maniobra que podríamos ejecutar todas las personas. ¿Qué dice sobre la respiración artificial? Puede aplicar respiración artificial apretando las fosas nasales con una mano y levantando su barbilla con la otra. Debe introducir aire por la boca hasta que el pecho se expanda. Luego deténgase y repita el procedimiento cada cuatro segundos hasta que la víctima logre respirar. Es posible insuflar aire por la nariz de la víctima y especialmente en el caso de niños por la boca y la nariz al mismo tiempo. Importante, si la persona está inconsciente y respira, el movimiento puede dañar más una espalda lesionada. Por lo tanto, mueva a la víctima solo en caso de peligro. Si la respiración se dificulta o se detiene, repita el procedimiento anterior. Estamos hablando de la respiración artificial. ¿Qué tenemos que hacer si la persona está sangrando? Aplique presión manual firme sobre la herida, usando de preferencia un material limpio, sin presionar algún cuerpo extraño en esta. En este caso, si la persona tiene incrustado un vidrio, un fierro, cualquier cosa, claramente que no tenemos que presionar sobre este cuerpo extraño. Coloque una venda o paño largo. Y fíjese que también dice, que en este caso, bueno, no lo aparece acá, pero también aparece en ambos libros. En el caso que lo que esté sangrando es una extremidad, estamos hablando de un brazo o una pierna, y en ese caso, usted además tiene que elevar la extremidad, y eso es correcto. ¿Cómo ayudar a las personas en caso de siniestro de tránsito? No darles alimentos ni bebidas, no trasladar heridos en vehículos particulares, no quitar el casco si se trata de un motociclista. Vamos a ver, ¿qué tenemos que hacer en caso de un siniestro con un camión de transporte de sustancias peligrosas? En las vías es posible encontrar vehículos que transportan cargas peligrosas, como compuestos explosivos, inflamables y o corrosivos, entre otros. Todos los vehículos deben llevar rótulos especiales que especifican lo que transportan, tal como lo vemos en la imagen. En caso de siniestro vial, un camión que transporta sustancias peligrosas, mantenga una distancia prudente, evite ubicarse en una posición que el viento pueda transportar sustancias hacia usted. No fume ni encienda ningún tipo de llama. Advierta a las otras personas usuarias de las vías sobre el peligro, y dé aviso a la autoridad competente informando lo que señalan los rótulos. Muy bien, entonces todo esto hay que realizar. Vamos ahora a las disposiciones aplicables a los vehículos. Aquí vamos a hablar de la documentación obligatoria que todos los vehículos deben tener para circular. Todos los vehículos motorizados deben circular con placa patente, permiso de circulación otorgado por la respectiva municipalidad, certificado de un seguro obligatorio de accidentes personales o SOA, certificado de revisión técnica o de homologación que deben encontrarse siempre vigentes. El no cumplimiento de estas obligaciones es causal de que su vehículo sea retirado de la circulación por la autoría fiscalizadora, quedando éste a disposición del juzgado de policía local que corresponda. En este caso, claramente, si usted no tiene alguno de estos documentos, claramente que a usted le pueden quitar el vehículo y usted va a tener que renovar o actualizar ese documento y además va a tener que pagar la multa, ¿ok? Para poder sacar su vehículo, en este caso de los forrales, como se dice. ¿Qué es la placa patente o PPU? Es el distintivo que permite individualizar el vehículo. Son otorgadas por el Registro Civil e Identificación de Chile. Son únicas e intransferibles. Al momento de adquirir un vehículo, debe inscribirlo a su nombre. La nueva ley patente cero días hace obligatorio incluso para automóviles nuevos el contar con una placa patente a la hora de salir a la calle. Y serán las automotoras quienes estarán obligadas a entregarlas junto con el automóvil que vendieron. Efectivamente, la nueva ley patente cero días obliga a todas las automotoras a entregarte el vehículo, si te compraste un vehículo, a entregártelo con la patente inmediata. Antiguamente, antes de la ley patente cero días, uno tenía cinco días hábiles para poder realizar este trámite en el Registro Civil para sacar la patente del vehículo. Y podías andar cinco días sin patente. ¿Ya? En este caso ya no se puede. Los vehículos que usted ve en las calles que están sin patente son vehículos que en este caso están cometiendo una infracción a las normas de tránsito. ¿Qué es el permiso de circulación? El permiso de circulación, primero, es un impuesto anual que todos los dueños de los vehículos motorizados deben pagar a las municipalidades. ¿A cuál municipalidad? A la que usted quiera. El permiso de circulación usted lo puede sacar en cualquier municipio. Muy bien. Este impuesto se paga en nuestro país todos los meses, todos los años, en el mes de marzo. Usted tiene todo el mes de marzo para regularizar la situación de su vehículo. Esto le permite y autoriza que los automóviles, camionetas, motos y otros puedan circular de forma legal por las calles del país. También nos permite tener un certificado, que es un certificado que entrega a las municipalidades y que debe portarse en el vehículo al momento de transitar por las vías. El padrón revisión técnica y SOAP, para obtenerlo, debe estar toda la documentación al día. ¿Ok? En este caso, cuando usted se presente a sacar este permiso de circulación, debe presentar esta documentación. A veces no te piden el padrón, te piden solamente la revisión técnica y el SOAP. ¿Ok? Pero eso tiene que estar también actualizado. El permiso de circulación es este documento que usted ve aquí. Ya muchas personas nos preguntan si es posible que si este documento tiene que estar impreso o uno lo puede tener en el celular, por ejemplo. Fíjense que cuando a usted lo fiscalizan, ya hasta donde nosotros hemos visto, las autoridades que fiscalizan a veces aceptan que tú tengas los documentos en el celular y claramente se vende de ahí. Pero en el caso que justo cuando te fiscalicen, el celular no abre, el celular se descargó, el internet no carga y usted no puede descargar los documentos y no los puede mostrar, la autoridad fiscalizadora te puede retirar el vehículo inmediatamente. Aunque tengas los documentos al día, ¿ya? Entonces la autoridad te puede retirar el vehículo de igual forma porque no mostraste el documento que corresponde. Por lo tanto, yo siempre recomiendo mejor imprimirlos, ¿ya? Yo siempre, es bueno tenerlos impresos mejor en una, en una libretita, en algo, tenerlos impresos, cosas que cuando te fiscalicen no tengas que pasar por un mal rato también, ¿verdad? ¿Qué es la revisión técnica? La revisión técnica es el chequeo anual del vehículo. Permite validar el buen estado del vehículo motorizado y proteger el medio ambiente a través del control de sus sistemas mecánicos de seguridad y de emisiones. El vencimiento de estos corresponde al último dígito de la placa patente. Cuando me toca la revisión técnica, sin embargo, la revisión técnica también puede ser realizada el mes que procede al indicado. ¿Muy bien? En este caso, aquí está el certificado de revisión técnica y aquí están los días, perdón, no los días, el último dígito de la placa patente y cuándo le corresponde sacar o renovar esta revisión técnica. Por ejemplo, si su vehículo termina en seis, usted tiene todo el mes de septiembre para poder realizar este trato. ¿Muy bien? Buenos días, Marcela Buccelli. Buenos días, Karina Cáceres. Chicas, si se perdieron la primera parte, recuerden que la clase queda grabada, así que por supuesto después la pueden retomar. O volvemos a tener la clase hoy a las 21 horas, ¿verdad? Entonces, justamente es lo que les estaba comentando en este momento. ¿Muy bien? Vamos a ver entonces, ¿qué es el SOAP o el seguro obligatorio de accidentes personales? No entendí lo de la patente. Por mes no es la patente, es la revisión técnica. La patente la vimos al inicio, cuando hablamos de la patente, la nueva ley patente 0 días. ¿Muy bien? Esto es la revisión técnica. Usted tiene que llevar su vehículo a una planta de revisión técnica, donde le hagan, por supuesto, toda la revisión para que el vehículo pueda circular normalmente. Usted tiene todo un mes para poder hacer este trámite. Pero, ¿qué mes me toca? Usted tiene que ver el último dígito de su placa patente y ver en qué mes tiene que realizar. Otra cosa, o sea, me había pasado. Si se fijan, viene enero, febrero, abril. Se salta marzo. ¿Por qué se salta marzo? Porque en marzo se saca el permiso de circulación. Y después usted abajo dice septiembre, octubre, noviembre, y diciembre no está. ¿Por qué diciembre no está? Porque generalmente las plantas de revisión técnica en diciembre hacen una especie de mantención de su planta también y toman solamente algunos casos de revisiones atrasadas y también generalmente en diciembre hay tantas cosas que hacer que generalmente es una especie, entre comillas, también de mantención de la planta. ¿Muy bien? Por eso no se toma el... en diciembre. ¿Muy bien? Entonces, vámonos al SOAP. Es un seguro obligatorio para transitar por las vías del país. Este seguro cubre heridas y muertes de la persona conductora, las y los pasajeros y terceros que estén envueltos en un cimiento. Esto tiene una validez de 12 meses. El SOAP, seguro obligatorio de accidentes personales, es justamente el que usted ve en esta imagen. Miren, cuando usted va a sacar su permiso de circulación, en el mismo momento usted también tiene que hacer la renovación del SOAP. Como dice el nombre, es un seguro obligatorio, no es voluntario. ¿Ok? Lo que significa que así como usted renueva el permiso de circulación, también tiene que renovar el SOAP. ¿Ok? Esto solamente cubre heridas y muertes a las personas. No cubre daños a los vehículos, daños a la propiedad pública y privada. Eso no lo cubre. ¿Muy bien? Ahora, existe una diferencia. También existen algunos seguros, que son seguros voluntarios. Y los seguros voluntarios son unos seguros que uno paga en una prima mensual. Y en esa prima mensual, por supuesto, que vienen muchos servicios. Por ejemplo, por si te roban el auto, mantenciones, daños en el caso de siniestro. Pero para eso, te tienes que pagar una prima mensual. Y eso es voluntario. Muy bien. El SOAP no es voluntario. Muy bien. Camila, justo te estoy respondiendo. No es voluntario. Es obligatorio. ¿Qué es responsabilidad de las y los conductores? Es responsabilidad de las y los conductores mantener su vehículo en buen estado, conocer y cumplir las normas del tránsito, actuar con respeto por todas las personas usuarias de las vías y en ningún caso comportarse de forma violenta. Portar la licencia de conducir vigente y siempre en buen estado. ¿Qué es la licencia de conducir? Justamente lo que ustedes ven acá. La licencia de conducir es el documento que todos ustedes se están preparando para obtenerlo. Es el documento que le autoriza para hacer uso de un vehículo, por lo tanto, es su obligación portarla siempre mientras conduce, excepto cuando. Esté retenida y en su reemplazo puede exhibir un permiso provisional o colgado por tribunales. Una boleta de citación al juzgado. Muy bien. ¿Cuándo se suspende o se cancela la licencia de conducir? La licencia de conducir se suspende cuando su titular es sorprendido conduciendo, por ejemplo, con consumo de alcohol. Bajo los efectos del alcohol, se suspende por tres meses. En estado de edad o bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, se suspende por dos años. Estos periodos se ven aumentados en caso de reincidencia o si ocurre un siniestro y resultan personas con lesiones menos graves, graves o muertas, pudiendo incluso llegar a la inhabilitación de por vida para conducir. También, la licencia se suspende entre 5 y 45 días. Entonces, atención, cuando el responsable de una infracción, cuando es responsable de una infracción gravísima, como por ejemplo, ¿cuáles son las infracciones gravísimas? Exceder en más de 20 kilómetros un límite de velocidad máxima. Entonces, en este, por ejemplo, si el máximo son 50 kilómetros por hora en zona urbana y yo voy a 80, claramente que es una falta gravísima. No detenerse ante un álbum roja del semáforo y no detenerse ante un par. Conducir el vehículo sin placa patente. Llevar menores de 12 años en el asiento delantero y llevar menores de 8 años inclusive o a estatura de 1,35 y 33 kilogramos de peso sin un sistema de retención infantil. Conducir haciendo uso del celular a menos que se trate de un sistema manos libres o también llamado ley no chat. La ley no chat, efectivamente, es la ley que regula el tema del uso del celular al momento de la conducción. Está prohibido manipular el celular mientras conduces, ¿ok? En este caso, sí se puede usar un sistema manos libres o poner el celular en un dispositivo donde tú no lo puedas manipular. Muy bien, en ese caso se puede usar. Pero tienes que usar el sistema de manos libres. Ahora, las infracciones gravísimas dicen que el tiempo de suspensión de licencia va de 5 a 45 días. ¿Pero de qué dependen los días? Recuerde que no es lo mismo que te suspendan la licencia 5 días a que te la suspendan 45 días, ¿ya? La verdad es que hay bastantes días de diferencia. En este caso, ¿quién determina eso? Claramente que lo determina un juez, ¿ya? El juez, en este caso, te va a decir cuánto es el tiempo de suspensión. ¿Bien? Camila Villanueva me dice que se cortó la conexión. Los demás me están escuchando bien. ¿Me ven bien? ¿Se cortó? ¿Se quedaron? Yo se le incide y se cortó. No se cortó. Ah, ya. Todo bien. Muchas gracias por contestar. Entonces, Camila es la que tiene que revisar su conexión. ¿Muy bien? Perfecto. Perfecto. Muy bien. De igual modo, la licencia es suspendida por la acumulación de dos infracciones gravísimas o graves en un periodo de 12 meses. Vamos a ver. ¿Cuáles son los requisitos para una persona conductora acompañante de un menor de 17 años? Por ejemplo, un joven de 17 años sí puede tener su licencia clase B, siempre que cuente con la autorización de sus padres apoderados o representantes legales y haya aprobado un curso en una escuela de conductores y hasta que el menor no cumpla los 18 años, deberá conducir siempre acompañado en el asiento delantero. ¿Por quién? Por una persona que tenga licencia de conducir, que habilite para conducir los vehículos autorizados para clase B. Por ejemplo, el acompañante no puede ser una persona que no tenga licencia. Y tampoco puede ser un acompañante que tenga licencia clase C y no clase B, sino que el acompañante tiene que tener clase B. Y además, esa licencia debe tener por lo menos 5 años de antigüedad, o sea, debe ser un conductor con experiencia. ¿Muy bien? En este caso, cuando la persona tiene 17 años, conduce acompañado. Cuando el joven cumple los 18 años, no es necesario renovar la licencia, ya que se renueva de manera automática. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si el menor tiene 17 años y lo fiscaliza, y Carabineros ve su licencia y se da cuenta que tiene 17 años, Carabineros lo primero que va a hacer, va a hacer mirar al acompañante. Y le va a pedir la licencia al acompañante y todo eso. Pero si el menor cumplió los 18 años y lo fiscaliza, claramente Carabineros va a decir, ah, ok, tiene 18 años, no miro el acompañante. ¿Ok? O sea, no hay una renovación. Se hace de manera automática. Vámonos al último tema de este capítulo, que habla sobre tránsito y medio ambiente. Es importante recordar que una adecuada educación vial le permitirá el desarrollo de una conducción segura, que es la base de la conducción eficiente. Todo ello contribuye a mejorar la convivencia vial y disminuir el impacto negativo que provocan los vehículos motorizados en el medio ambiente. Por ejemplo, ¿cómo contaminan el medio ambiente de los vehículos? Vamos a ver algunos de ellos. Fíjese que el óxido de carbono, generalmente lo preguntan, o también llamado monóxido de carbono. Esto influye en el sistema cardíaco y vascular y este es el gas que emite, en este caso, el tubo de escape. Es la primera señal de intoxicación. Los vómitos son vómitos y dolor de cabeza. También contribuye a la formación de gases de efecto invernadero. Los hidrocarburos también son, algunos hidrocarburos son cancerígenos. Dificultad para respirar, fiebre, tos, entre otros, es lo que puede provocar. Y en el medio ambiente, los hidrocarburos también forman oxidantes fotoquímicos que pueden provocar daños en bosques y cultivos. El plomo. Es un metal pesado que provoca lesiones en el sistema nervioso central. ¿Qué puede provocar? Puede provocar hipertensión arterial, dolor articular, dolor de cabeza, dolor abdominal, trastorno del estado de ánimo, entre otros. Esto también afecta la atmósfera, el suelo y también el agua. ¿Cómo impacta nuestra forma de conducir en las emisiones de gases contaminantes? Fíjese que a altas velocidades se producen grandes emisiones contaminantes aparte de aumentar el consumo de combustible. A velocidades bajas y cambios bruscos, por ejemplo, frenar y acelerar constantemente, provoca mayor emisión de contaminantes. Las fuertes aceleraciones también aumentan la emisión de contaminantes. Atención, si de su vehículo sale humo muy negro, por el tubo de escape puede ser que el filtro de aire esté sucio. ¿Cómo podemos disminuir la contaminación provocada por nuestros vehículos? Primero, evitando acelerar bruscamente. Realizando cada maniobra paso a paso sin forzar el vehículo. Frenando suavemente. Evitando circulación por vías congestionadas. Y sin sobrecargar el vehículo. ¿Muy bien? Aquí tenemos algunos temas que aparecen en este libro para la conducción en Chile. Estas recomendaciones para las frenadas fuertes sí aparecen en el sistema de frenos de los principios de la conducción del libro antiguo. Vamos a ver de qué se trata. Una frenada repentina puede ser necesaria por diversas razones como la disminución brusca de la velocidad del vehículo que va adelante, la aparición inesperada de un peatón cruzando imprudentemente la vía o cualquier otra eventualidad inesperada. La técnica de frenado adecuada varía si el vehículo está equipado con frenos ABS o no. ¿Qué son los frenos ABS? Los frenos ABS son un sistema de frenos antibloqueo. Que evita que las ruedas del vehículo se bloqueen durante una frenada brusca. Lo que permite que las y los conductores mantener el control del vehículo y reducir la distancia de frenado. En el caso de los vehículos que no tienen ABS y tienen que frenar de manera brusca. Las ruedas se bloquean y produce que el vehículo comience a patinar sin control por el pavimento. El origen de la sigla ABS significa en alemán anti-blocker system que se traduce como sistema antibloqueo. ¿Qué es? Este sistema utiliza sensores en cada rueda para monitorear la velocidad de rotación. Si detecta que una o más ruedas están a punto de bloquearse, reduce la presión de frenado en esas ruedas. Permitiendo que sigan girando. Esto mejora la estabilidad del vehículo y ayuda a evitar accidentes en situaciones de emergencia, especialmente en superficies resbaladizas. Este tema, en el libro antiguo, aparece en los frenos del capítulo número 2 de los principios de la conducción. Esta diferencia no aparece, pero fíjense que es bastante útil y nos sirve a todos. Miren acá. ¿Qué pasa frenos sin ABS? Debes presionar el pedal de freno con firmeza, disminuyendo gradualmente la presión a medida que el vehículo reduce su velocidad. Si las ruedas comienzan a bloquearse, reduce ligeramente la presión sobre el pedal hasta que las ruedas dejen de parir y los neumáticos vuelvan a reírse al pabinete. ¿Qué tengo que hacer si tengo frenos ABS? Aplicación del freno. Presiona el pedal de freno con fuerza y mantén una presión constante hasta que el vehículo se detenga. Función del ABS. El sistema ABS se encargará automáticamente de liberar las ruedas que se bloqueen, permitiéndote mantener el control de la dirección en todo momento. Sensación del pedal. Es normal sentir un leve temblor en el pedal del freno cuando el ABS está en funcionamiento. No te alarmes. Es una señal de que el sistema está operando correctamente para mantener la estabilidad del vehículo. Y aquí aparece el famoso tema que mucha gente le tenía miedo, que era el tema de la electromovilidad. Esto es completamente nuevo. Esto no aparece en el libro antiguo. Pero fíjese, es bastante corto y no es difícil. Así que para las personas que van a dar el examen y les toca el libro antiguo, igual es recomendable saber un poco de electromovilidad. ¿Muy bien? ¿Qué significa el concepto de electromovilidad? Es el uso de sistemas de tracción impulsados por energía eléctrica en diversos medios de transporte. Este enfoque busca reducir la dependencia de los combustibles fósiles, minimizando las emisiones contaminantes y promoviendo el desarrollo sostenible en el sector del transporte. ¿Qué pasa en Chile con la electromovilidad? Se ha establecido un ambicioso objetivo. Para el año 2035, atención. El 100% de los vehículos livianos y medianos vendidos, así como todas las nuevas incorporaciones al sistema de transporte público, deberán ser de cero emisiones. ¡Guau! ¿Cuánto tiempo nos queda? Del 24 al 35. Para alcanzar esta meta, el Ministerio de Energía ha diseñado una estrategia detallada que establece los pasos necesarios para la transición hacia una movilidad más sostenible. ¿Cuáles son las recomendaciones de los vehículos eléctricos? Vamos a ver. Cuando usted conduzca un vehículo eléctrico, es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones. 2. Identificación del vehículo. Asegúrese que tu vehículo esté correctamente identificado con la etiqueta vehículo eléctrico o vehículo híbrido, junto con un ícono que lo distinga. Esto es crucial para una correcta operación y mantenimiento. 2. Planificación del viaje. Antes de iniciar tu viaje, verifica la carga disponible de la batería o la autonomía restante del vehículo. Planifica tus paradas de carga a lo largo del trayecto para evitar quedarte sin energía. Planificar es la clave para un viaje sin contratiempos. Equipamiento de la carga. Lleva siempre un cable de carga adecuado para tu vehículo eléctrico. Esto es especialmente importante para vehículos eléctricos puros, ya que los híbridos enchufables tienen opciones de recarga interna. 3. Manejo del cargador. Cuando uses el cargador, asegúrate que el cable esté correctamente colocado y protegido, evitando que quede expuesto al tráfico u otros elementos que puedan dañar. Si se fijan, las recomendaciones y de lo que habla es bastante lógico y es bastante fácil, ya. No hay nada que sea como se dice del otro mundo, ¿muy bien? Todo esto te ayudará a aprovechar al máximo las ventajas de la electromovilidad, contribuyendo a un transporte más limpio y más eficiente. Y eso es todo lo que aparece de electromovilidad, ¿muy bien? Así que, sin asustarse, no es difícil, es bastante breve lo que aparece. Muy bien, finalmente tenemos la normativa legal y, por supuesto, un video explicativo si es que usted quiere reforzar también este capítulo. Vamos a ver entonces algunas preguntas. Michael Uribe me dice, profe, una pregunta sobre los ABS. En un test me preguntaron una vez si se podía frenar el vehículo, si este deja de funcionar. ¿Tiene algún dato sobre esa pregunta? No, necesito. Michael, de repente, ahí claramente me hablan de algunas preguntas, pero necesito la redacción de la pregunta. Si te fijas, las preguntas de los test, de repente, tienen diferentes sentidos y reacciones. Así que, cuando encuentres la pregunta, trata de ponérmela textual para que la podamos analizar. Ya, por favor. De repente, no recuerdo, son tantas preguntas, claramente, que por lo menos yo, ni yo trato, ni yo me las sé todas. Trato de aprenderme las que más pueda, pero son muchísimas preguntas, ¿ya? Vamos entonces. Primera pregunta de hoy. Dice así. En caso de un accidente vehicular, el seguro obligatorio de accidentes personales cubre daños a los vehículos involucrados. A. No. Pues solo ampara riesgos de muertes y lesiones de las personas a consecuencia de un accidente. B. Sí. Hasta el 25% de los daños, siempre y cuando se deje constancia respectiva en la unidad policial más cercana al lugar del accidente. Sí, sí, hasta un 50% de los daños, siempre y cuando se deje constancia respectiva en la unidad policial más cercana al lugar del accidente. Claramente que no puede. ¿Verdad? A. El SOAP solamente cubre los daños a las personas. Una persona presencia un accidente de tránsito en el que uno de los conductores resulta bastante herido. ¿Cuál de las siguientes medidas debiese tomar esa persona para ayudar al herido? A. Acostarle y darle agua para beber. B. Procurar moverlo lo menos posible. C. Trasladarle rápidamente en su vehículo particular hacia el hospital más cercano. Letra B. Y eso es correcto. Muy bien. Usted llega al lugar de un accidente en el que participó un camión cargado con productos químicos peligrosos. ¿Qué debería hacer usted antes de llamar al 133 de carabineros? Tratar de evitar que los productos químicos se sigan derramando. B. Averiguar de qué clase de producto químico se trata mirando los rótulos y letreros que tiene el camión. B. Perdón. C. Tratar de diluir los productos químicos con agua. Y D. Tratar de mover el camión. ¿Qué nos dice esto? Y claramente que es la letra B. Perfecto. Y eso es correcto. La sanción por participar en un siniestro en el que han resultado personas lesionadas gravísimas con estado de ebriedad y huir del lugar puede ser por un plazo de hasta A. Inhabilidad perpetua para conducir vehículos. B. Un año. C. 90 días. Aquí aparece estado de ebriedad y cuando aparece la palabra estado de ebriedad o bajo la influencia del alcohol, tengan claro que comienzan a actuar dos leyes, que es la ley Emilia y la ley Tolerancia C. Ustedes me dicen que es la letra A. Y eso es completamente correcto. Muy bien. Bueno, felicitaciones quienes tuvieron todas sus respuestas correctas. Muy bien. Hemos llegado al final de este capítulo. Quiero contarles que hoy día, a las 21 horas, vamos a hacer el repaso de este mismo capítulo para aquellos que quieran repetir, por supuesto, la información. Y mañana vamos a hablar sobre los anexos que trae este libro para la conducción en Chile. Vamos a ver qué tipo de anexos trae. Vamos a ver algunas definiciones. Vamos a ver también el proceso de obtención de la licencia de conducir, cómo se debe hacer correctamente. Muy bien. Ha sido un placer poder acompañarlos. Que tengan un excelente día y nos volvemos a encontrar prontamente. Que estén súper, súper bien. Que estén súper, súper bien. Buenos días. Bueno, van a ser buenas tardes. Que tengan buen día. Chao, chao. Saludos a todos.